Este es el Palacio Cultural, ve. Aquí es. Y fue Harley quería venir a... bueno. Vamos a ver un ensayo aquí de Ivalet. Hay una presión que está pasando. La Semana Santa. Nosotros venimos por esto. Hay que actuarse. Hay una... Es acá. Voy a grabar un ratito aquí. Ahí está. Bueno. Hola. Aquí estamos con Elisita. Amigos, estamos aquí desde el Palacio Cultural de Sonzonate. Hemos venido con la sobrina Elisita y con Antonella. Este es un evento del Ballet Folclórico Nacional de El Salvador. Nos ha encantado. Bailan y actúan súper bonito. Les voy a dejar aquí unas imágenes del evento. Miren, estar en persona no se compara con lo que se ve en las imágenes. A mí me encantó, me encantó. Me hizo recordar mucho la época de mi niñez. Y de lo que nos ha contado mi mamá que se vivió cuando ella era joven. Es muy bonito el baile, lo que transmiten. Así que aquí se los dejo. Y este video estaba pendiente desde Semana Santa, amigos. Tengo varios videos que no les he podido subir. Pero aquí les dejo un recuerdo de hace ya unos cuantos meses. El salvadoreño que trabaja la tierra, el hombre y la mujer, que se preocupan por hacer producir los principales alimentos a través de la tierra. Y vamos a presentar a continuación la danza de los aguateros, las cortadoras, el ambiente festivo y la siembra. ¡Que disfruten! ¡Gracias! 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 Miren que música en vivo La marimba está tocando en vivo Todo Nunca he tenido la oportunidad de tocar una marimba Yo creo que no me costaré tanto Creo que es puro oído Pero nunca he tenido la oportunidad de tocar una marimba Yo creo que esto es la oportunidad de tocar una marimba Baby 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Muy bonito ¡Gracias! 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 Qué gusto ¡Gracias! 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 ¿Qué tienes que decir a respecto? ¡Mirame! Tienes el saco de las chuchis en las niñas ¡Ahí! ¡Ahí! Es que yo estoy bebiendo agua ¡Mirame! 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 ¡Alarro authoritarianismo! ¡Alarro bautol! ¡Weiralevante que esta fuck the chicken Se corre el torito pintora y que ya le pasa ahora Se enfoca la panderola, pero cansa otra señora Visto el torito pintorigo de la vaca mora Quieres que te salga una suerte del aire de tu señora Visto el torito pintorigo de la vaca mora Quieres que te salga una suerte del aire de tu señora Visto el torito pintorigo de la vaca mora Quieres que te salga una suerte del aire de tu señora Visto el torito pintorigo de la vaca mora ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a despedir con este ritmo que fue creado en el año de 1942 por el maestro Paquito Palavichini. Este ritmo que materializa toda la fuerza, la energía y la alegría de nuestra tierra, El Salvador. Y me refiero a este pokurrí de sub-salvadoreño. ¡Toco sabroso! ¡Aplausos! Orgulloso con razón, de mi suelo tropical, él sufría sin igual, las noches más bellas son, por eso del corazón, yo de cualquier lugar, soy cocotero, el barrandero, cocotero son, solo tengo el propio guardo al final. Santa Ana, Santa Ana mía, yo no te olvido ni un solo día, y como prueba de mi ternura, yo te regalo mi melodía, que siendo mía, que siendo tuya, tú me la diste en aquel día, pa' que naciera y fuera mía, Santa Ana, Santa Ana mía, tierra querida, yo no te olvido ni un solo día. Adentro con un despeque es el ritmo tradicional, todo con un despeque no nunca le daño olvidar, ya sea para pelear o también para gozar, adentro con un despeque, adentro con un despeque vamos todos a gozar. Adentro con un despeque es el tipo de espalda que se integra. Adentro con un despeque, adentro con un despeque es el tipo de espalda que pueda acompañar, que cuando se leila el fracturó por ese burden d'al alignado, con un despeque es el tipo de espalda que pueda cuidarse, se enfrenta la村a, pero sobre el periphero del aumento de las band ne avec laissez, subiendo un despeque de Finance y delancho. ¡Gracias! 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 ¿Crees que Antonella salga en estas cosas? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Todo bonito, Antonella ¿Crees que Antonella salga en estas cosas? Sí, bastante bonito Ya se acabó desde la noche ¿No ha aplicado? Sí, bonito Bastante bonito ¿Aquí eres coger los juguetes de la niña? Andamos con Elisita Elisita nos acompaña ¿Le gustó? Ya, saliendo Bonito, bonito Ya estuvo, ya estuvo Un rato Muy bonito